Esta Malgaze está regalando estas 3 skins míticas y especiales Y hoy te explicaré como podrás conseguirlas Totalmente gratis Pero antes te reta que dejes tu like O sacrifico al bananín Tienes 3 segundos para dejarlo 3, 2, 1 Vamos ¿Lo has dejado ya? Y que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el caso de hoy tenemos una locura Por contaros una locura de video Y es que os voy a explicar como conseguir no una Ni dos, sino que 3 skins Totalmente gratis, no hay trampa en el cartón Y es que todo el mundo las podrá conseguir Esta Malgaze se ha vuelto totalmente loco Y lo primero que tendréis que hacer para que os aparezcan estas skins Es entrar en la tienda Que meterte en la parte de la derecha Y poner mi código JOMBTC Asegurarte de que no se te ha quitado Porque como sabes cada 7 días se actualiza Así que ponlo de nuevo Y una vez puesto mi código en la tienda Os voy a explicar como se consiguen estas 3 skins Vamos a ir primero por la primera La primera skin de todas y la más fácil de todas Para conseguir es esta de aquí Y es una skin nueva Si os fijáis en la parte derecha de arriba Tenemos el apartado de misiones Y cuando le cliquemos ahí Veréis que podemos ir reclamando un montón de cosas Por hacer cosas a diario Tenemos misiones diarias Misiones semanales Y misiones de desafío Pero cuando bajamos por aquí Nos encontraremos con Añade a 7 amigos En los próximos 6 días Bueno 7 Y te dan esta skin de aquí chicos La skin de Minecraft Básicamente es una skin de un chico Vestido de pan Que está guaparda No sé si es especial O si es Legendaria Pero lo que sí que sé Es que esta skin es totalmente gratis Solo tienes que añadir a 7 amigos Por lo tanto Nos vamos a meter en el apartado de amigos Y lo único que hay que hacer Es ir aceptando solicitudes En mi caso Porque ya tengo a muchos suscriptores Que me han enviado solicitudes Ya llevamos 4 5 6 7 solicitudes Aceptadas Por lo tanto Como veis chicos En añade a tus amigos Ya llevamos 3 de 7 Y creo que se va a ir actualizando Efectivamente Se está actualizando Y ahora al entrar en misiones Ya tendríamos completada Esta misión de aquí Y nos darían La skin del banana breadcui Totalmente gratis Vamos Pero claro Muchos de vosotros me diréis Yombi Pero no tengo amigos ¿Cómo voy a poder hacer Para que me acepten 7 solicitudes? Tranquilo Que te tengo la solución Todos los que aún no hayáis completado Esta misión Y no tengáis a quien agregar Lo único que tendréis que hacer Es poner vuestro nombre Estambulguéis En los comentarios Y poner Agregadme Y os agrego Y así entre todos vosotros Os iréis agregando Ponéis vuestro nombre Y os ponéis que os agreguen De vuelta Y en los comentarios Haremos como una comunidad Para que todo el mundo Consiga esta skin Simplemente Pon tu nombre Estambulguéis Y pon que te agreguen Y si ves más gente Que ha puesto su nombre Agrégales Y así haremos un vínculo Para que todo el mundo Tenga esta skin Madre mía Soy súper inteligente Como veis en la parte de atrás Tiene una banana Y luego aquí tiene Un collar De un pan de oro Por lo tanto Skin desbloqueada Vamos a darle A equipar Y es totalmente legendaria También nos dan Unas pisadas Que yo ya las tenía Pero os vendrán bastante bien Un emote Y un baile No está nada Pero que nada mal Y esta solo es la primera skin De las tres Que os tengo que enseñar Pero ahora Lo que tendremos que hacer Es probarla en partida Porque aún nunca había visto Esta skin Ha salido justamente hoy Ojo 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 Hade Hade ¿Y sabéis dónde voy a probar la skin? En este nuevo evento Que han sacado De triple la balance Siempre he querido Que sacasen Un evento de la balance Y por fin lo tenemos De que siempre jugábamos Bloctas legendario En los torneos Pero por fin tenemos Triple la balance Que esto va a ser súper difícil Ahora que lo pienso Cuando salga el emote de la espada En triple la balance Va a ser una locura Porque te vas a cargar A todos tus rivales Y chicos Ya estamos aquí con la skin Como veis Hay más gente Que ya la ha canjeado Porque han agregado A sus amigos Y se han enterado Que se puede conseguir así No soy el único Que lo ha hecho Y vosotros una vez veáis este vídeo Bajad a comentar Vuestro nombre de Stamble Y ponedos a agregar a gente Que haya puesto su nombre En los comentarios Para que así entre todos Os ayudéis A conseguir esta skin Totalmente gratis Pero una vez que terminemos Esta partida Os explicaré Cómo conseguir Las otras dos skins gratuitas Que una es legendaria Y la otra creo que es especial Así que vamos al lío Vale Vamos a ver chicos Creo Que tengo el emote del Tetris Si lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo No me funcionan los emotes No me funcionan los emotes No Se me han bugueado Pero aún así Creo que vamos a pasar de ronda Se elimina uno más Vamos Madre mía Mirad Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco personas Con esta nueva skin Me da que después de este vídeo Todos los lobbies de Stamble Van a estar con esa skin Por ahí Segunda ronda Y voy a intentar cargarme A los que llevan mi skin Bueno no O mejor les dejo para la final A ver, a ver, a ver A ver Pues va a ser que no Porque me han eliminado Maldito Mr. Stamble En qué momento En qué momento Pero mirad Qué bonita se ve Wow Doble kill se acaba de hacer Este es buenísimo Me ve súper fachera Y me recuerda literalmente Al Minecraft Porque es una skin Muy pero que muy cuadrada Toda la cara es cuadrada El cuerpo es bueno Como un Mr. Stamble Un poco más gordito Y está increíble Porque la vas a ver En todas las partidas que juegues Pero ahora sí Vamos a ganar esta segunda ronda Y vamos a llegar a la final Para hacer Venganza E historia Con esta nueva skin Chicos Y poder pasar a la siguiente Que ya tengo ganas De explicaros Cómo se consigue Y cuál es la segunda skin Aunque creo que ya la habéis visto En la miniatura Vamos 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 Vale chicos Por cierto Fijaos No valen ni los emotes De baile básicamente Tampoco vale La pelota Fijaos Ah sí 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 vale Sí valía la pelota Pero habían quitado Los demás gestos No se valía el Tetris Pero sí que valía El puño y el emote de invisibilidad En este nuevo torneo Así que bueno Hemos perdido Con la nueva skin Pero lo importante Era conseguirla Y explicaros Cómo la podéis conseguir Así que comenta tu nombre Stamble Para que te vayan agregando Mis suscriptores Entre vosotros Ahora sí que sí chicos Vamos a descubrir Cuál es la siguiente skin Gratuita Y esta eeees Muy atentos Que en los eventos Ya se puede jugar Con amigos La skin de Pac-Man naranja Esta skin Yo no la tengo Y como veis Es esta de aquí chicos Skin épica Y es de las pocas Que me faltan Así que os explico Cómo conseguirla Lo único que tendremos Que hacer es meternos En StambleUp Ex nos metemos En el evento Incluso podéis invitar amigos Pues para que os sea Más fácil Subir en StambleUp Aunque recordad Que es el de los checkpoints Y el primero en llegar Hasta la parte De arriba del todo Se llevará Esta nueva skin Gratis Ya estamos por aquí chicos En StambleUp Y yo jamás Me he pasado Este mapa Jamás de los jamases Y menos con 32 personas Las cuales me van a ganar Porque seguramente Sean unos pros Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a ir lo más rápido Que podamos chicos Y así Intentamos Que se vayan cayendo todos Aunque No hay emotes No me acordaba No hay emotes Hay que ir pillando Todos los checkpoints E intentar Avanzar Lo máximo posible Para pasarse este mapa Los primeritos Aunque creo que va a haber gente Muy pero que muy buena En este evento Pero os recomiendo chicos Que os metéis con amigos Para que esos amigos Os ayuden a avanzar A eliminar a los rivales Haciéndoles body O incluso Vale pillamos primer checkpoint A ayudaros a conseguir Esta skin Con amigos Todo va a ser muchísimo Más fácil En estos nuevos eventos Y ojito Porque es que no solo eso Sino que vamos a poder Conseguir la skin De Pac-Man Literalmente Solo por ganar Es que antes Por ganar en StambleUp X Creo que no te daban Ninguna otra skin Y yo por eso Nunca gané Pero hoy va a ser el día Hoy va a ser Madre mía Más intenta explotar la bomba Ratonzolo Más intenta explotar la bomba Y me la ha explotado Maldito tiburón Me he metido en otra partida Chicos Y ya voy maldita Mente primero Y me acaba de salir El protipo a la primera Así que voy el primerísimo Voy el primerísimo Voy el primerísimo Solo tenemos que meter ahora Este pedazo de salto Llegar a las bombas Y ahora sí que sí Lo vamos a conseguir Chicos Me voy a pasar StambleUp El primero Para conseguir La skin de Pac-Man Y luego os explicaré Cual es la última skin Gratuita Que os va a encantar Esa skin Es de las más exclusivas Del juego Me da un poco pena Que hayan vuelto a sacar Ese evento Para volver a conseguirla Pero bueno Yo sé que es muy difícil Conseguirla Yo la conseguí Después de haber jugado Muchísimo tiempo Y luego me entenderéis A qué skin me refiero Pero primero Jumbi Céntrate Céntrate Tienes que conseguir La skin del Pac-Man Naranjito Vamos, vamos, vamos Saltamos por aquí Vale, no te caigas Si te caes ahora Recuerda Que reapareces abajo Que no has cogido Ningún checkpoint más Así que por favor Jumbi con calma No, me adelanto ya uno Me adelanto ya uno ¿Por qué? ¿En qué momento? Vamos los terceros Vamos los segundos Y voy a intentar llegar El primero Pero va a ser muy difícil Saltito por aquí Aquí desde la esquinita Metemos otro saltito Aquí desde la parte elevada Metemos otro saltito Y ya llegamos al siguiente Checkpoint Ya sabéis que yo jamás Me he pasado este mapa De StumbleUp Aunque sea con checkpoint Tampoco me lo he pasado Pero iba a ser mi primera vez Chicos Si me dan una skin gratis Claro que me lo paso Claro que me vicio Claro que juego Todo lo que haga falta Vamos, vamos Voy Voy primero Voy primero Voy primero Sí Corre Jumbi Sube con calma Sube con calma Voy segundo ¿Quién me ha adelantado? ¿Quién me ha adelantado? ¿Habrá alguien en los cubos? ¿Habrá alguien en los cubos? Efectivamente Hay uno en los cubos Hay uno en los cubos Pero da igual Me da absolutamente igual Porque le vamos A ganar 100% Mirad, mirad esto Mirad esto Que me giren, que me giren Eso es Que me giren Me da absolutamente igual Uy, casi me caigo Me da absolutamente igual Chicos Porque me caigo aquí ¡Wow! Perfecto Nah, nah Ya me sé este recorrido Me sé este recorrido Demasiado bien como para caerme Mira esto, mira esto Mira esto Ahora espero aquí un poquito Salto aquí Salto aquí Llego hasta aquí Ahora de aquí Saltamos hacia aquí Metemos un doble salto ¡No! Llegamos ya a las colchonetas Solo hay que subir una colchoneta No, no, no Uy, casi me caigo Vale De una colchoneta a otra De una colchoneta a otra De una colchoneta a otra Creo que debería de ir el primero Chicos No creo que nadie Me haya Adelantado No te caigas, Jombie No te caigas, Jombie Ahora sí Pillamos checkpoint Y voy el primero Voy a Maldita sea Voy a conseguir Sea como sea esa skin, chicos Para mostrarosla Y que veáis que no es tan difícil Los que ya sepáis jugar en StumbleUp Yo creo que se os va a hacer Bastante más fácil Pero yo que soy un noob Por eso mismo me está costando tanto llegar Hay gente que en 5 minutos o 6 Ya se hubiese pasado Este mapa a la Primera ¿Qué pasa? De un tiburón a otro De un tiburón a otro Esto es demasiado Easy StumbleUp X con checkpoints Para conseguir una skin Épica de Pac-Man No, es que me están entrando ganas De jugar a StumbleGaze Todos los días Ahora de nuevo Gracias a que han metido Estos nuevos eventos Que la verdad Que van a hacer Que mucha gente Juegue Espera, hay que pillar el checkpoint Jombie Hay que pillar el checkpoint Corre, cógelo Muy bien Aquí es donde siempre me caía No sé si os acordáis, chicos Que para pasarme StumbleUp Esto es lo que más Se me dificultó Pero creo que ya le tengo Pillado tranquilo He jugado muchos mapas Del modo creativo, chicos He jugado muchos mapas Del modo creativo Y mejora un montón Vamos los primeros Let's go De 32 personas What the fuck Último salto Último salto Y ya estamos aquí Ya estamos en la zona De la barruz Pillamos el checkpoint Dos veces por si acaso No quiero liarla Y en esta zona Nunca he llegado tan lejos Vale, chicos Simplemente he llegado Hasta aquí Pero ahora ya de aquí No sé cómo actuar No sé cómo tengo que hacer Probablemente Me caiga Efectivamente Vamos Lo tengo Sí No Madre, casi me caigo No Ya tenemos a alguien Que nos está haciendo competencia Chicos Tenemos a esta hamburguesita De aquí No sabe cómo pasárselo Yo sí Yo sí sé Yo sí sé cómo pasármelo Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Nunca había llegado tan lejos Chicos Es mi récord Este es mi récord Sube Sube por tu vida Sube por tu vida Esta skin gratuita Me va a dar suerte Estoy seguro Y efectivamente Que me ha dado suerte Y efectivamente Que me ha dado suerte Ahora aquí hay que hacer Un salto Y por el centro Ir haciendo La plancha No Amigos Tenemos competencia Tenemos dos personas Por delante nuestra Este de aquí Y otro más Que se acaba de caer Perfecto Vale, solo hay que saltar Hacia aquí Y ahora hay que ir andando Hay que ir andando Hay que ir andando No, no, no No, 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 no No te caigas Sí ¿Y ahora qué hago? No puedo llegar a ningún lado, ¿verdad? Por aquí no se puede ir a ningún lado Espera, creo que se podía ¡No! Casi lo hago, tío ¡Lo tengo! ¡Vamos! Primera vez que llego a esta zona de Space Race Creo que esto ya es fácil, chicos Creo que esto ya es fácil No llego, no llego, no llego, no llego, no llego Vale, aquí había que apurar mucho el salto, chicos Por lo que vi a otros youtubers Aunque yo no he llegado nunca Yo no he llegado jamás Así que hay que apurar el salto mucho Tal que... Así Y así Y llegas ¡Dios! ¡Qué guapo! Vale, ahora dónde, ahora dónde, ahora dónde Uno más Otro salto más Y apuramos el salto hasta ahí ¡Dios! Y ahora dónde tengo que ir ¡Madre! Esto ya va a ser ¡Muy difícil! ¡Dime que no te caes! ¡Vamos! Me va a salir a la primera esta parte Siempre he pensado Que era demasiado fácil Esta parte es la más fácil de todas Y ya estamos en la parte final Solo pillé a ese checkpoint zombie ¡Solo pillé a ese checkpoint zombie! ¡Primera vez que llego hasta el final de esta envelope! Vale, espero que no esté bugueado ¡Ay! Nunca me he pasado esto, amigo Nunca me he pasado esto Pero creo Que seré capaz de hacerlo ¡Creo que seré capaz de hacerlo! ¡Solo me falta una! ¡Solo me falta una! Middle timing zombie ¡Vamos! ¡No me hagas esto, bro! ¡No me hagas esto de nuevo! ¡Ey, ey, 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 ey ¡No! ¡Tengo la hamburguesa aquí, chicos! ¡Tengo la hamburguesa aquí! Ya voy a perder, ya voy a perder Ya voy a perder, es obvio que lo va a hacer Antes que yo, llevo aquí 15 minutos Y aún no lo he conseguido Seguro que lo consigue antes que yo Ojo, vamos Concentración Que mal lo he hecho Que mal lo he hecho, maldita hamburguesa Has venido a fastidiar mi sueño Tenía un poco de suerte que es malardo, pero me va a ganar igual ¿Verdad? Me va a ganar igual, ¿verdad? Soy malardo yo también ¡Ay, por Dios! ¡Sí! Vamos, vamos, vamos Para tu casa hamburguesita ¡No! ¡Vamos, estoy en el último escalón, chicos! Me tiene que golpear este y el siguiente Está el también, está el también, está el también No me lo puedo creer Creo que me acaba de ganar Creo que me acaba de ganar, creo que está arriba Creo que está arriba, chicos Llegó el día en el que casi me pasó Estambulap y me gana una hamburguesita Andante Esto es, esto es muy triste Esto es muy triste, amigos, hasta nunca ¡Se ha caído! ¿Os ha caído o se ha tirado? ¿Os ha caído o se ha tirado? Creo que se ha caído ¡Pelea de noobs en Estambulap! ¡Madre mía, chicos! ¡Pelea de botsitos! ¡Nadie llegará a la meta! Hola, amigo Tú o yo Tú o yo ¿Quién se va a llevar la skin? Tú o yo Tú no Tú no Tú no Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí me la llevo No me digas eso No me digas eso No me digas eso Estás debajo mía Estás debajo mía No vas a llegar nunca El karma No me lo creo Estamos él y yo en el último Se la tiene que jugar uno de nosotros, amigo ¡Vamos! ¡Va a tu casa! Por fin me paso a Estambulap Después de un año que salió Casi o seis meses O no sé cuánto Me lo paso Y él también se lo estaba pasando Pero gano yo primero ¡Gano yo primero! ¡Dios mío! 32 minutos para pasárnoslo, chicos Para que veáis que no es tan difícil Conseguir la skin Que simplemente hasta un noob como yo La puede conseguir a la primera Es mi primera partida Por fin, chicos Desbloqueamos la segunda skin gratuita No sabéis la ilusión que me hace Me pasar a Estambulap Por primera vez ¡Dios mío! ¡Qué noob soy! Pero a la vez ¡Qué contento me siento! Y ahora solo tenemos que entrar aquí Y desbloqueamos la skin Número dos gratuita skin De Clyde La skin Del Pac-Man naranja Al Phantasmita naranja Desbloqueada ¡Vamos! Así de fácil Bueno, fácil Así que nos la equipamos Y ahora solo queda conseguir La última skin Que muchos diréis ¡Jombie! ¿Cuál es la última skin gratuita? ¿Qué nos va a estar regalando Estambulgase? Pues esa skin Es la skin Del... ¡Ojo! La tengo que tener por aquí La skin del Blockdasser Una skin exclusiva Que solo la podían conseguir Las personas que llegasen Al 1% En el top De Blockdass ¿A qué me refiero? Pues esta skin Yo la conseguí Porque estuve jugando Todos los días Un evento de Blockdass Como este que estás viendo Por aquí Y hay una clasificación Tienes que ir consiguiendo Medallitas Porque cada partida Que ganes Te darán más medallitas Y tienes que mantenerte En el top Pero ese top Va a ir subiendo Porque la gente Va a jugar más Y más Y más Y termina literalmente En dos días Y veinte horas Es decir En tres días Y hasta es que No se podrá conseguir Y lo único que habrá que hacer Es jugar partidas En Blockdass Laserdass Y así En este evento Jugar todas las que puedas E intentar mantenerte En el top 1 de jugadores Y todos los que se mantengan En el top 1 Les darán esta skin Pensad que si yo lo hice Tú también lo puedes hacer ¿What? La primera ronda de este evento Ni siquiera es Blockdass En la primera ronda chicos Nos encontramos con el mapa De Laser Tracer Bueno Vamos a intentar ganar Para que veáis Que nos dan medallitas Y luego hay que ir acumulándolas Para quedarte en el top 1 Y ahora probablemente Esté en el top 100 Pero luego vas a ir subiendo A top 75 Top 50 Top 25 Top 10 Top 5 Top 1 Y así Hasta llegar a ese top 1% Y los que estén Con esas medallas En el top 1% Ganarán Pero tienes que ir conectándote A Stumble Para asegurarte Que sigues en el top 1 Porque puede que haya gente Super viciada Por las noches Que te adelante O gente super viciada Y tú te desconectas Te vas a clase Vuelves Y ya no estás top 1 Sino que estás top 10 Entonces es tan fácil Comer jugando Durante estos 3 días Un montón a Blockdass En este evento Es totalmente gratuito Obviamente Como todo lo que os he hecho hoy Y solo con mantenerte En ese top 1 Podrás conseguir esta skin La gente estará flipando Porque soy el único En toda la partida Que tiene esta skin Y es obvio Porque la gente Que esté jugando este evento Me imagino que nadie La habrá conseguido Esta skin se consigue Hace aproximadamente un año Jugando también Un evento como este Y quedando en el top 1% Yo me vicié Tanto, tanto, tanto Porque esta skin de Blockdass Me encantaba tanto Porque son bloques de Blockdass Literal Tiene pinchos en los brazos Tiene el suelo El cuerpo Es como un traje de suelo ¿Veis el suelo de Blockdass moradito? Pues yo soy el suelo de Blockdass Yo ahora mismo soy Como estos bloques de aquí Soy igualito, chavales Esta skin para mí De mis favoritas del juego Y de las que más respeto las tengo Porque los que las tienen Son gente Que han jugado Mucho, mucho a Blockdass Para conseguirla Es más Creo que Samu Hector Hice así No sé si las tienen Pero creo que muy poca gente La consiguió Ya que había que viciarse Un montón Y ahora sí Ya estamos en la final En Blockdass Endless Blockdass infinito Veamos cuántos son capaces De aguantar Estos parguelitas Y en este evento Al contrario Que en el evento De la balanza En este sí que se valen Todos los gestos Todos los emotes en la balanza Han quitado por ejemplo El Tetris y así Porque si no Todo el mundo se eliminaría En un segundo Empiezan a tirar todos Tetris, rayos y así Y nadie sobrevive Pero aquí en el evento De Blockdass Podrás utilizar Todos los emotes Y demostrar Tu habilidad Con el puño bombeado Y con todos los otros emotes Que tengas Te puedes poner baile También te puedes poner Incluso invisibilidad Que yo me la he equipado Te puedes poner Todo lo que tú quieras Es un evento normal Mira, mira Atentos eh Me tengo que hacer salvada No me da No me da No me da Pero me la hago por este lado Porque es que si no La salvada era imposible Ya que los bloques En Blockdass infinito Van muy lentos Al principio Oleada número 12 Ya solo quedan 4 jugadores Para que veáis Lo fácil que es ganar A esta gente Chicos Ya os dije yo Que no iba a ser Para nada complicado Le metemos un puñetazo a ese Le hemos eliminado Efectivamente Y es que ya solo quedamos 2 Nah Son demasiado Botxitos Chicos Son demasiado Ojo Vamos Y me hago la salvada Y me llevo la partida Que locura de vídeo Chicos Skin de Blockdass En skin De Pacman Y la skin De agregar amigos Conseguidas Totalmente gratis Así que bueno gente Como veis Nos van dando medallas Y ya solo con estas medallas Me han dado 100 por ganar 50 por llegar a la final Y 25 por perder en semifinal Y ya estamos en el top 50 Es tan fácil como eso Vais consiguiendo medallas Vais subiendo de top Y una vez que subas Al top 1% Con un montón total De 1560 medallas Que esto irá subiendo Pues ya te darán Esa skin el día Que termine el evento Así que bueno gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo No olvidéis tener mi código JohnBete100 Porque han salido Un montón de ofertas Guapísimas De un montón de skins Y ahora sí que sí Nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós Adiós